¿Cómo lo están viviendo los madrileños? Lidia, pues aquí en Madrid hemos visto la mayor parte de la gente utilizando la mascarilla, sobre todo a primera hora de la mañana. Lo que va pasando en la jornada, vemos que algunas de ellas ya se van quitando, pero por lo general la mayor parte sí que sigue utilizándolas por varios motivos. Por una parte, porque en la ciudad es complicado mantener ese metro y medio de distancia de seguridad. Otros porque dicen que se han ya acostumbrado a llevarlas y se sienten más seguros. Y hay también que lo hace por respeto a los demás, porque aseguran que no toda la población está vacunada. Y los contagios pueden seguir dándose si no las seguimos utilizando.